Hola María Merlino, hola María, ¿cómo andás? Carlos Polimeni, Marina Glesser y Julián Saúd desde la M530. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por llamarme. Gusto saludarte de nuevo. Recién decía que somos partidarios del encuentro y del abrazo. Estás haciendo teatro, que será más el teatro que eso, ¿no? Que el encuentro y el abrazo en esa obra que se llama S. Bow Window, no es americano, una adaptación del cuento de Samantha Juevlin, también autora argentina, el cuento es nada de todo eso. ¿Cómo viene la obra, ya que estrenaron el 20 de abril, y cómo estás pasando este momento tan frágil y humanamente frágil para la cultura argentina de la que sos parte hace muchos años? Bueno, estrenamos, sí, el 20 de abril, o sea, el sábado pasado. Muy contentos de estar ahí en Dumont 4040. Tiene un valor extra en este momento estrenar una obra de teatro hecha a pulmón, producida por, digamos, un trabajo en cooperativa, en equipo. Para mí, doblemente, porque es un proyecto que yo hace seis años que quiero hacer y llevar adelante, que lo vengo produciendo artísticamente desde esa época cuando alguien me regaló este libro y leí el cuento. Bueno, pasaron un montón de cosas, obstáculos, pero el deseo nunca se perdió y pudimos armar un equipo soñado, que es dirección de Mariana Obersten, Romina Chepe, Romina Sierra están en la producción. Hay muchas mujeres, Mirta Busnelli, Vanessa Maja y yo, contamos esta historia que nos encanta. Y bueno, imagínate que nos sentimos muy orgullosas, privilegiadas de poder estar haciendo funciones. Y además lo sentimos como, en este momento, un acto así revolucionario. Sin duda lo es. Trabajar en cooperativa, una cooperativa de todas mujeres. Este cuento, nada de todo eso, Samantha Juevlin y Ezebo Windo, uno es americano, en esta adaptación de Mariana Obersten, también bastante, tiene una gran trayectoria teatral. Me imagino que, además de sentirte privilegiada por estar haciendo teatro, también estás interiorizada de lo que está pasando en el mundo de la realización audiovisual. Sos compañera de Diego Lerman hace muchos años. Sé que tan de repente estuvo remasterizada y también proyectada en el Bafisi. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sabés? Bueno, sí, es desolador. Todo, cada día es, pareciera que es una provocación mayor. No solo una provocación, porque después las cosas se efectivizan. Sí, lo de tan de repente hace 22 años que se estrenó y ahora, bueno, con esta copia remasterizada la pudimos volver a ver en el Bafisi, hermoso. Y también ahí Diego contaba, en una entrevista que se le hizo antes de la proyección, que, bueno, nosotros hicimos esa película en el 2001, en medio de los saqueos. Me acuerdo. Y entonces, bueno, qué bárbaro, ¿no? Cómo podemos sobrevivir siempre, pareciera. Esa etapa era espantosa y quién nos iba a decir que íbamos a llegar a esto, ¿no? Algo parecido, ¿no? Se vive como algo de sobrevivencia en la trinchera. Sí. No sé, yo siento que es peor, pero no sé si es porque ya estoy más grande. Siento que es peor que el 2001, pero porque hay un deterioro ya muy grande de los valores, ¿no? Pero bueno, ir a hacer funciones todos estos fines de semana que nos quedan por delante, es hermoso porque estamos ahí y nos sostenemos y es un equipo divino. Además, nos encanta, la obra quedó preciosa, los invito a que vengan. Vamos a ir, María, los sábados a las 20 horas o los domingos a las 18 horas a ver ese Bowindo, ¿no es americano? En esta obra de teatro donde actúa junto a Mirta Busnelli y a Vanessa Maja y que tal vez esto que es tan desolador y que es peor que el 2001 y que está deteriorado en lo que se llama valores o que todo el tiempo quieren quebrarnos algo de nuestra propia moral, termine rápido y que sobre todo nos salvaguarde estos espacios donde están actuando ustedes, ¿eh? Sí, sí, nos tenemos que apoyar entre todos, así el que puede ir y colaborar y pagar su entrada, bienvenido. Bueno, entonces iremos por ahí al Dumont 4040, te agradecemos mucho esta conversación y te mandamos un beso muy grande para vos, para Diego y nos vemos pronto. Besos para los tres. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.